directamente relacionados con vos, después lo otro es más o menos lo mismo. Saben que, no sé si conocen a Sheryl Sandberg, que es como número 2 o 3 de Facebook, o sea, muy importante, y lo que ella decía era que hay que radicalizarse para tenerme, yo por ejemplo que sería como youtuber pero en Facebook y hago justo todo lo que están diciendo, política, pelearme de política, vivir en una burbuja propia, que me odien las del frente, que capaz no me conozcan, que si me conocen para insultarme y toda esa historia, lo que decía es, mirá, si vos querés subir tu cantidad de fans, si vos querés subir realmente tu interactividad y todo eso, vos te tenés que radicalizar, vos no podés decir más o menos me gusta el chocolate, como hago yo para tratar de ser un poco coherente, el chocolate es así, pero a todo nada, como que la red social lleva mucho a eso, pero yo pensaba que si bien te juntas con gente que piensa como vos, es una oportunidad de juntarse con miles que piensan como vos, no solo con diez, porque antes te juntabas y ibas a la facu, a cualquier lugar, decías, uh, este más o menos piensa como yo, listo, tomabas unos mates en la plaza, pero de repente ahora es una videomateada de mil personas que más o menos tienen ganas de, no sé, hacer algo, no es todo tan, tan, tan negativo, digamos. No, pero en este sentido, por ejemplo, el tema, ay, perdón, no, lo hago, Juan. Que si querés terminar mal, eh, tranqui. No, simplemente como para mí es, ¿cómo sabés que me estás juntando con diez mil personas para debatir de algo y posta, no son trolls o bots o, sí, es gente que les pagan, que existen y que les pagan, eh, pero están ahí para operar. Igualmente tampoco digo que no hayan existido las operetas en tiempos analógicos. No, obvio, ni que le digan a gente, vení por X cosa, no, que soy todo lo contrario a Gorila, pero que le digan a alguien X cosa, vení a la marchita, no falla, y es como estar en la vida llamada al pedo, sería más o menos como lo mismo, y que, y lo lamentable, que coincido con vos, Male, que es que la gente, o sea, no es, los trolls son de derecha, no, 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 agarran y todos los partidos van y contratan a su grupito de trolls, más los que lo hacen gratis por lo que sea, más los que lo hacen pago, como decía Leandro, que es gente a la que le pagan, que va al famoso call center de Marquitos Peña, donde pimbi, 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 vos pongas cualquier cosa y creo que el máximo exponente de los trolls es Twitter, porque se la pasa hablando de, acusa a Facebook, a todos, se hace el superprogreso, pero Twitter tiene la cloaca de trolls más grande que vi en mi vida, o sea, todo trending topic lo ponen ellos. Acá, no sé, me vienen como dos cosas, una por un lado, como esto que hablábamos en el grupo, de, bueno, tal vez pensar una narrativa que pueda romper ese cerco polarizante, ¿no? Pero también, digo, bueno, si aprendemos de la historia reciente, y creo que los movimientos progresistas tienen mucho que aprender de la derecha, porque la que ha triunfado en los últimos años fue la derecha, es que tal vez la postura a tomar es la de la radicalización democrática, ¿no? Como, bueno, ir por todo de alguna manera, porque si de un lado tenés los que van con todo, o sea, este es un debate que me parece que está dentro de los movimientos progresistas a nivel mundial, ¿no? ¿Qué postura a tomar? ¿El moderado o el vas por todo? ¿No? Es un debate. Pero creo que en eso la derecha nos tiene, o sea, tenemos algo que aprender de la derecha, que fue muy exitosa, y que aparte no solamente, por ejemplo, el macrismo. El macrismo eso al final lo entendió. No podía quedarse solamente en un espacio digital, como eran las redes. En el último tramo de la campaña del año pasado dijeron, hay que salir a la calle. Entonces esa articulación entre el espacio en red y el espacio público es fundamental. O sea, no es solamente una narrativa que se queda en Twitter, Facebook, Instagram o lo que sea. Es una narrativa que necesariamente tiene que saltar al espacio público. Y esto tomando lo que veíamos antes, de alguna manera va a ser necesario institucionalizar lo que ocurra. Porque si no, nos vamos a quedar con la experiencia post-2008 de Occupy Wall Street, indignados o lo que sea, de que fueron movimientos de frustración y de enojo, pero que al final vemos que los terminó un poco tramitando o captando la derecha, ¿no? Por eso la radicalización, Trump, Bolsonaro. Entonces, no sé, es como una encrucijada en la que hay que terminar de ver dónde nos paramos. A mí me parece muy claro... Ah, perdón, sé que está hablando que yo ya... ¿Hola? Ah, no, que me parece muy claro esto que dice Juan esto de radicalizarse, de cuando un movimiento adquiere también cierta dimensión, cuando se institucionaliza. Perdón, tengo internet inestable, no sé si se escucha. Eso me parece, sobre todo lo veo en tema, y también que también se ve en tema de las narrativas, es los movimientos feministas, o los movimientos incluso ambientalistas, que atraviesan ciertos sectores de derecha, ciertos sectores de izquierda, al veganismo y al no, y al final, eso siempre termina vapuleado por cosas que quizás, con las cosas que uno, que la derecha misma la identifica, ay, ¿cómo decirlo? ¿Dónde atacar? No sé si entiendo lo que estoy diciendo, porque ahora me hizo un embrollo, en el momento de explicarlo. Pero eso me parece, que en un momento hay que radicalizarse, en un momento hay que ser claro, hay que armar un discurso que sea claro, un discurso que llegue, y no quedarse únicamente con lo que el movimiento, por como el movimiento se percibe a sí mismo, eso me parece. Uy, lo tuve para despegar. A poco, es el proceso hacia la síndesis del póster. Perdón, Julio, pero agrego que, o sea, es un momento en la historia, en el que estamos viviendo, esta discusión es una discusión bastante clave, ¿no? Porque creo que estamos todos en el mismo barco de que algo después de esto, no sabemos dónde vamos a ir, pero algo va a ocurrir. O sea, el mundo que venga después de todo esto, alguna de las ideas que están en pugna, se va a terminar asentando. Porque ante un mundo en crisis y destruido, algo se va a terminar construyendo. Entonces, digo, pensando en eso también, y en el tema de que tal vez la postura moderada no está funcionando mucho, digo, las revoluciones y los cambios no vinieron de forma pacífica tampoco. Entonces, la radicalización aparece en la historia como un elemento recurrente y es el que al final ha tenido mayor éxito. Entonces, digo, qué sé yo, no sé, para pensar, pero bueno. ¿Qué más? Sí, bueno, también por eso, nada, en relación a lo que decía Juan del ejemplo de Cambiemos y de darse cuenta que tenían que ir al espacio público y Macri diciendo, esto está buenísimo, ¿por qué no lo hicimos antes? Una cosa así. Fue más o menos sick, dijo eso. Pasó al revés también. No nos olvidemos que la fórmula presidencial de Alberto y de Cristina salió por un videíto de WhatsApp. A mí me llegó recontra temprano a la mañana y fue como, guau, los mató, les pegó en el tobillo, no lo vieron venir. Digo, también se ve de un lado y del otro, por eso es tan complicado. Y con respecto también a lo que decía en relación a Cata y Juan, sí, claramente, el mundo se rompió, está roto. O sea, la situación como la conocíamos está rota, todo está roto, todos estamos rotos. Y ese discurso radicalizado por A o por B es cada vez más fuerte. Entonces estamos como, yo lo veo más efervescente todavía de lo que pensamos, porque, bueno, de este lado, ok, bueno, vamos, pero del otro lado también salen a la plaza a decir que es en contra de la libertad de expresión, que no puede ser que usemos barbijos, la gente que va al Congreso en Estados Unidos, y nos digo, es como muy, de los dos extremos estamos tirando así y vayas a ver para qué lado corta y de qué lado queda la moneda cuando baje, porque por A o por B es complicado. A mí me parece, me parece también algo como relacionándolo con el texto, que Johnson habla de hay que descentralizarse, y lo relaciono mucho con lo que pasa ahora y hay que dialogar, hay que dialogar. No, que ya es el diálogo, o la descentralización, o somos todos iguales, está como, cómo decirlo, como, tiene más fama de lo que, o sea, ay, como, uy, por Dios, por Dios, no me vino la palabra. Todo igual. Como diciendo, claro, claro, está sobrevalorado, gracias, Agustín, por favor. Que ya nos dimos cuenta que no somos todos iguales después de esta pandemia. Claro, ya sabemos que nosotros podemos seguir cursando, que hay gente que no, que hay gente que lo está pasando mal, que hay gente que está haciendo la cuarentena en una isla privada, eso ya nos dimos cuenta, que no somos todos iguales. Sí, no sé, también un poco lo que hablábamos en el grupo que lo trajo Lea, él trajo la narrativa del cambio climático, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me parece que es una narrativa que esto, pensando en romper el cerco, digo, también tenemos que empezar a pensar en cuál es el elemento que nos permite ganar esa batalla de sentido común, porque la narrativa al final se va a reducir a eso, ¿no? O sea, ¿quién impone el sentido común que vaya a dominar la realidad del mañana? Bueno, ahí el cambio climático como narrativa, a mí en lo personal me parece muy interesante porque logra un poco capturar, digo, vos te sentás con una ultramacrista o con un ultrakishnista, les decís cambio climático y te miran, ¿no? O sea, hay como un, ok, te quiero escuchar, hay como un consenso que algo a partir de eso hay que hacer. Entonces, digo, empezar a pararnos en aquellas cosas que generan consenso también es interesante más allá de la radicalización que vaya a ver. Lo que pasa es que, una cosita, ¿no? Sobre lo que dice Juan. Yo, por ejemplo, me pasó mucho cuando fui a cubrir marchas sobre la legalización del aborto, por ejemplo, durante todo el maquinismo, y fui a cubrir marchas sobre que le iban a sacar guita a los jubilados y a las jubiladas. Dos millones de personas, un millón y medio de personas contra las mismas 80.000 personas delirantes que vamos esquivando balas de goma. Entonces, ah, perdón, no levanté la mano, estoy leyendo acá, perdón, mala mía, soy un hablador. Ah, ya te lo dije a vos, Franca. No, perdón, nada, lo que decía es que de repente son cuestiones civiles, o sea, si se plantea ahora en España hay un quilombo bárbaro con la eutanasia, si se plantean cuestiones civiles como que ahí son transversales, que también lo decía Cata en un momento, la transversalidad, y entonces la derecha y la izquierda quieren hablar de aborto, pero no quieren hablar de repartición de riqueza, distribución de riqueza, de quiénes son los dueños de las empresas, y la sociedad no quiere hablar de eso tampoco. La sociedad quiere hablar de, yo quiero poder adoptar, quiero poder morirme cuando yo quiera, quiero mis derechos individuales, pero bueno, la cosa es capitalista y cada uno se salvará como pueda, y es como que está súper aceptado. Entonces, es como difícil también, que vamos a armar un partido en el que nos juntemos todos hablar de cambio climático, pero hay gente que, o sea, claro, yo vi, por ejemplo, al maquedismo pagar un montón de plata para hablar de energías renovables, vos decís, ¿para qué lo hacen? Si son todos socios de Yel, si Arangurne es el CEO de Yel, ¿para qué hablan de energías renovables? Porque ya deben tener compradas las renovables. A otra cosa no puede ser, no hay chance. Vale, y cerramos. No, lo que quería decir es que, en un principio, no sé, yo tal vez no estoy siendo tan optimista últimamente, o sea, creo que el mundo, no, no sé cuánto va a cambiar. Después, por otro lado, no hay que olvidarnos que, nada, o sea, sí, ambos lados utilizan trolls y todo eso, pero también hay que acordarse quiénes son los que tienen la plata. Y casi siempre la plata la tienen los más conservadores porque sencillamente son conservadores porque no tienen que cambiar las cosas. Y nada, y con respecto a la radicalización de los discursos, o sea, por ejemplo, lo de feminismo, o también lo de cambio climático, que sí, ahora creo que está teniendo, está como penetrando más fuerte, pero porque ahora en la cuarentena de golpe también hay un montón de incendios, como, nada, de un último momento hubo una revalorización sobre la cuestión medioambiental, pero sí, bueno, cambió la estructura productiva, o sea, por más de que nos pongamos a radicalizarnos en los discursos, no sé, como igualmente yo creo que lo de la pandemia lo que demuestra es que nada, que si no, o sea, por fuera de la virtualidad, tipo, pasan cosas muy importantes, muy grosas, con las que hay que comprometernos, yo no creo que los debates en la virtualidad están re buenos, pero justamente las redes sociales lo que se están haciendo cada vez más es meterte en tu propio tupper, cada vez más es difícil romperlo, y cada vez se dan estrategias, esto, tipo, no sé, las operetas, en las redes, como, el eslogan, o sea, el discurso de eslogan, el debate eslogan, no es algo que haya empezado con las redes sociales ni ahí, pero es algo que es estar, como se dice, como, cuando se, no me sale la palabra, pero cuando se está como, o sea, ya ha venido de antes y ahora se exacerba aún más. Yo creo que igualmente no está mal, y para mí está buena dar la discusión de qué onda las redes sociales, porque la discusión política y pública también va por ahí, y de golpe tenés postas o peretas todos los días de trolls, o sea, para mí es algo que hay que discutir y merece ser discutido. No sé, tal vez es muy estalinista de mi parte, no sé si, tipo, meterte en Twitter y que la gente, tipo, ver quiénes comentan, tampoco es la solución, pero creo que tiene que haber cierta responsabilidad por cómo se manejan los discursos en las redes sociales. Pero todo discursos de odio. Bien. Vamos a hacer el cierre. Qué bueno que se quedaron, qué bueno que charlamos un ratito más. Además es como nuestro último encuentro también, así que venía bien la extensión de tiempo. Varios temas a apuntar. Hay algo que tenemos que volver a recordar, que esta es una comisión en este doble giro donde nos dedicamos a hablar de interfaces educativas. Efectivamente en ese recorrido hemos planteado como este triángulo en nuestra charla y preparación con Emi, Lea, Aniaus, que salió reflejado en nuestro grupo cuando Cata me dice a mí este texto, no sé por qué habla de comunidad, lo veía más en política. Y le digo, bueno, fue toda una discusión y una decisión para nosotros ver dónde lo ubicábamos. Porque efectivamente venía, digamos, a raconto de la narrativa que armamos con Leschi, que es la idea. Que era, bueno, cómo pensar, cómo salir de punta. Es más, si ustedes van a ver Los Explorables, el primer texto, uno de los primeros textos de Los Explorables es el de Carlos diciendo, bueno, acá hay un montón de gente despotricando contra Facebook, Twitter y demás, desde Facebook, Twitter y demás. Hay como una crítica intrínseca de las plataformas sociales desde las plataformas. Aquí también es importante entender en esta idea de las burbujas filtro, que seguramente lo han visto con Estela, Agus hizo un laburo muy bueno hace unos años con otros compañeros sobre la idea de la fake news y la posverdad, las relevancias que hay en los discursos y en las plataformas asociadas. Hoy hablamos un montón de Twitter y Twitter en términos de números reales, es esto. Bueno, y yo estuve en un congreso virtual hace unos meses, donde me encontré con unos brasileros y estábamos charlando, donde ellos están investigando WhatsApp. Están viendo cómo corno hacen para ver una de las redes sociales más grandes y más importantes, que es WhatsApp, de la cual uno puede acceder. Y hablamos justamente, bueno, cuáles son las narrativas de lo que tenemos que ver. Hay mucho foco en los trolls de Twitter y es como, realmente, Twitter no es relevante. Dentro del ecosistema de las plataformas no es relevante en términos de números, pero sí hay algo de lo discursivo, por esta capacidad de que todos pueden entrar, y donde hay un exponente muy grande hoy que es Donald Trump, que es quien lleva adelante, digamos, esa movida como usuario. Twitter no monetizaba hasta que Donald Trump entró a la presidencia. Hay varias cosas a ir considerando, pero no hay que olvidarnos, digamos, que estamos tratando de discutir en esta materia temas del teórico, temas que vemos acá desde las interfaces educativas, de una perspectiva política, de comunidad, desde la interfaz. Lo verán después ahora con Mario y Enzo en las siguientes semanas. ¿Cuál es la idea que hay detrás de las redes, la redología, cómo funciona? Con Mario van a ver una parte más técnica, como un poco más, más duro. Pero es interesante porque les va a dar un poco más de certezas respecto de las posibilidades o no, o las posibilidades de poder acceder a mirar estos nodos. Entonces, me parecía interesante cuando hablaban justamente, bueno, el póster. Lo que nosotros vamos a hacer, y no estoy pudiendo seguir, que esto también me parece genial, de la interfaz. Yo trato de ir y venir, pero ustedes en el chat están hablando. En la presencialidad esto no estaba. Lo sumo que pasa en un grupo de WhatsApp, o se mandaron algún mensajito. Pero tenemos conversaciones en paralelo también muy interesantes respecto a lo que está sucediendo. Pasa en el teórico, pasa acá. Y ustedes van a tener que hacer una síntesis, pero a la vez esa síntesis en ese póster que tiene como sus preentregas, sus instancias, luego no deja de ser un hecho comunicativo. Vamos a publicar 100 pósters hablando de esto. Yo no sé dónde ustedes publicaron 100 pósters de algo, en conjunto con otros, de lo individual y con otro. Tenemos 100 pósters para tuitear, o sea, 100 días de póster, ¿no? Los 100 días de Alberto, los 100 días de Macri, los 100 días de pósters. Ni hablar de que además va a haber como un mural, digamos, porque lo vamos a subir a un lugar llamado Miró, donde vamos a colgar todos los pósters. Y hay que pensar en cuál va a ser el mensaje, qué van a utilizar. No deja de ser un hecho comunicativo que salga desde esta comisión o de estas dos comisiones, en el marco de la cátedra, en el marco de lo que hablábamos en nuestro grupo. Ustedes son comunicadores. Y hay algo también, y pensemos, volvemos a lo educativo. Lo que nosotros le pedimos y que vamos a volver es un póster. Y un póster es un producto netamente comunicacional. En el cual uno está acostumbrado, pero capaz no se estudia tanto, no lo trabajamos. Y bueno, toca acá, qué sé yo, tocó acá, tocó en este momento, fue parte de estas vicisitudes de lo virtual. Entonces, hay mucho por deshilar y recién vamos a la tercera semana y nos parece muy interesante todas las conversaciones que salieron. Lamentablemente los tenemos que dejar acá. La semana que viene nos sentaremos un rato, los 40 minutos, si es necesario, capaz un rato más, para charlar un poco de sus preentregas y explicarles cómo se van a ir a la comisión de Mario. Y bueno, se van en una nueva navegación a estar cuatro semanas con otro docente y nos volveremos a encontrar dentro de cinco semanas nosotros. Así que también eso es súper interesante para ir como reflexionando. Quedémonos con estas conversaciones, con estas ideas, pensemos en los tres encuentros que hemos tenido, con las cosas que ha planteado August, las que ha planteado Lea, las que hoy trajo Emi, y que están en conversación. Los tres encuentros, más las hiladas que yo he tratado de dar. En este pequeño programita mínimo, muy puntual, de 40 minutos como concreto, donde bueno, como siempre digo, y es lo que a mí me importa en estos equipos de trabajo que armo, y que trato de proponer en mis comisiones. Que quizá un poco esto empiece a salir de por qué, yo no creo que yo soy famoso en Facebook como me dijeron ustedes, sino que para mí es al revés, yo lo que quiero es que ustedes sean los protagonistas y puedan realmente armar algo, y tengan un espacio donde poner su voz, su contenido, su teoría, y que puedan hacer algo, se lleven algo. No sé qué se esperan encontrar, porque hoy es nuestro cierre, ¿no? Breve cierre, después nos volvemos a ver en un segundo cierre más adelante. Pero la idea está en este hecho comunicacional que vamos a desarrollar en conjunto, ¿no? Que les decía en el primer encuentro, desde 2018 en adelante. Vamos a comunicar algo en un póster, mega sintético, llorarán en pósters, pero la pre-entrega, Cata, es la semana que viene. El jueves que viene ustedes tienen que entregarnos ese template, tienen que subirnos al Drive, ese PDF, ese Word, o armar el copy del doc, ¿sí? Así que ahí nos veremos para charlar y ver cómo le fue, qué pudieron anotar, si tienen alguna duda, y cómo le fue con su parte más experimental, más explorable de su propio póster. Así que nada, buenísimo todos estos desencuentros, la verdad los disfruté un montón, nos vemos la semana que viene, pero nos veremos más adelante nuevamente para volver a charlar, hablar de pósters, y ver cómo sintetizamos toda esta cursada. Así que, un gusto, y nos vemos el jueves un ratito con quienes vengan para charlar de sus pre-entregas, ¿sí? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué cosa? Sí, 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 Malina. Yo soy muy tarde hoy. ¿El jueves o el miércoles? Perdón, el miércoles, perdón. Ah, o sea, el miércoles entregamos el... Sí, a ver, el miércoles nos encontramos acá, tenés razón, yo estoy con la cabeza en otro lado, respecto de fechas. Le decía que nos juntábamos el miércoles y entregábamos el jueves. A ver, pueden entregar si quieren el viernes, o sea, tienen toda la semana para entregar. El miércoles nos reunimos un rato para ver si hay alguna duda, alguna consulta, pero tienen toda la semana. Con la virtualidad hoy no tiene sentido decirle, no, me vas a entregar el jueves, porque tenés que venir. Yo sí, a ver, ideal, tienen el viernes, así no estoy todo el fin de semana corriendo y corrigiendo. Total, hay tiempo igual, porque obviamente todo lo que ustedes nos manden, yo después se lo tengo que pasar a Mario y decirle, che, mirá, te estoy mandando este grupo y estas son todas las pre-entregas. Vienen con este caudal de ideas. Manejense. Y Mario me hará lo mismo con los que vengan para acá. Pero sí, nos vemos el miércoles un rato, estaremos acá, 40 minutos y un poco más, si necesario, para revisar la pre-entrega, la planilla, si hay algo. Y ahí nos despedimos. Yo, perdón, lo último, antes de irnos. Como que, ponele que querés relacionar lo que estuvimos hablando a la clase de interfaces, lo que hablamos hoy de la descentralización y bla, bla, bla. Sí. Tenés que dibujar o escribir o todo, todo esto. les vamos a darle libertad, por eso también tenemos una charla con alguien que conoce de postre y que les va a mostrar una batería de ideas y de ejemplos. Vos ahí vas a elegir tus armas, si querés, como comunicadora. Te vas a basar en un recurso gráfico tan simple como el texto, vas a ir con pura tipografía, vas a elaborar, vas a elegir un símbolo, vas a querer dibujar algo vos, vas a hacer un fotomontaje. Por eso les dimos las opciones de que si querés incluso me entendés copiar y pegar una imagen. Ahora en prototipo, ¿no? Bueno, me gustaría que sea algo así y después, bueno, tenés tiempo para ir capaz armándolo. Es un póster, podés hacer un afiche, capaz de hacer un afiche en tu casa y le sacás la foto y lo pegás como si fuera algo de lo que vemos en la facu. No. Ahí le vamos a dar un poco más de libertad. Sí, obvio que vale Canva. ¿Por qué no valdría Canva? Retomo un poco lo que hablábamos recién respecto de cuáles son, o sea, ¿por qué no te agarrás afiche? Yo a veces pienso, es más, yo a veces miraba los afiches y digo, ¿por qué siguen pintando con pintura cuando podrían tranquilamente en menos tiempo armar un buen diseño y lo mandan a plotear, le sale 100 pesos la impresión y te queda un mensaje espectacular. En vez de estar ahí pintando la tipografía que están como dos años sentados en el piso, yo los adoro. Pero yo siempre cada vez que entraban y decían, bueno chicos, vamos a ver cómo podemos expresar mejor su mensaje. Bueno, sí, folclórico, pero, yo los necesito, o sea, ustedes necesito mandando mensajes como estando girando, ¿no? Pero bueno. Lo que era un afiche pseudo, ¿cómo decirlo? De las franjas, me parece. Sí, ¿qué sé yo? Por eso. Por eso, así que. Que pasás por la mesita, viste, que te fuiste a cursar dos materias y siguen con el mismo afiche, viste, pintando, y es como, bueno, es una excusa para tomar mate, ¿no? ¿Solo dos? ¿Solo dos materias te fuiste a cursar y siguen con el mismo afiche? Qué suerte. No, bueno, tampoco acá nada. Acá está nada. Pará, acá Rembrandt no, acá no está la Bauhaus tampoco, esto no es la reunión de la Bauhaus anual, porque después voy a ver sus pósters, yo me acuerdo de todos ustedes. Así que, relax, ¿sí? Muy bien, bueno, ahora sí, cualquier cosa, subo después los videos y nos vemos por correo, ya tienen nuestros contactos y demás, ¿sí? les mando un saludo, buen fin de semana y buena semana, nos vemos el miércoles que viene. Adiós. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao.